Si te dan la tabla, que pasa Si te dan la tablita Vamos a hacer lo mismo de antes Pues el que uno tiene, yo que se 18, 12 30, yo que se, 16 46 Ya me ha salido mal, no me gusta 18 Y 12 Uy, si quiero que llegue a 50 Esperate, esperate 14 6 10 16 Y 4 Vale Son 50 Pues tiene que hacer la columna de frecuencia acumulada, absoluta Que es Y sumando Va sumando 14 14 14 más 6, 20 20 más 10, 30 30 más 16, 46 46 más 4, 50 Vale Vale Y luego hace los porcentajes 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 de frecuencia acumulada Que sería 14 Partido 50 Por 100 20 Partido 50 Por 100 Y así Entonces Entonces Total 28 Por 100 La frecuencia acumulada no se sumaba ¿Cómo? La frecuencia acumulada Se suma 14 más 6, 20 20 más 10, 30 ¿Cómo? Total no se pone Total no se pone Zuta, ¿dónde? Que va No, no, no No, no Como nota que juega Pokémon Hace unas preguntas Está aquí bien, ¿no? Y ya está, esto es muy fácil La mediana El primero que se pasa de 50 Es 3 Cuartil primero El primero que se pasa de 25 El 1 Cuartil 3 El primero que se pasa de 75 El 4 Percentil ¿Habéis dado percentil o no? 5 El 60 El primero que se pasa de 60 ¡Uy! Si tenemos 60 ¿Qué hacemos? Entre el 4 Pues hacemos la media Ya está No, sería la media de 2 y 3 Guapi No, sería la media de 2 y 3 Guapi ¿Por qué? El primero que se pasa de 60 ¿Vas? El primero que se pasa de 60 ¿Vas? El primero que se pasa de 60